¡Ale, tres! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale! ¡Agárranlo! ¡Agárranlo fuera! ¡Agárranlo! ¡Un abrazo y un beso! Cuando el amor de tu vida te roba tu primer beso. ¡Ale, tres! ¡Ale, tres! ¡Una! ¡Una! ¡De la luz! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Amarte significa dar la vida por ti, hasta el extremo, hasta lo oculto. Amarte significa que todos los días te voy a decirte amo, porque mi primer pensamiento después de Dios eres tú. Mi último pensamiento es la noche, Dios. Amarte significa que te doy mi vida a Dios. Dios, para dar la vida. Dios, para dar la vida. Dios, soy muy hermoso. Dios, para dar la vida. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video